Muy buenos días para todos los invitados especiales y como no, para los distinguidos miembros de la prensa que presentan, técnicos regionales que hoy nos acompañan. La Dirección Regional de Educación Cerro San Juan, en el día de hoy decidió celebrar esta rueda de prensa a fin de dar a conocer nuestra posición, que es la posición oficial del MINER respecto a lo que sería la culminación del primer periodo escolar de este año escolar vigente. Y asimismo también daremos a conocer la fecha pautada para el reinicio de la docencia a partir del mes de enero. Bien, en este día, el contenido que trae el calendario escolar aprobado por el Consejo Nacional de Educación plantea lo siguiente. La finalización de las actividades docentes del primer periodo escolar en todos los centros educativos de la República Dominicana está prevista para concluir el jueves veintidós de diciembre dos mil veintidós. De igual manera, la celebración del Día del Niño en todos los planteles educativos se ha previsto para el viernes veintitrés doce dos mil veintidós. En ese mismo orden de ideas, el calendario recoge que el inicio de las vacaciones navideñas para docentes y estudiantes inicia el viernes veintidós de diciembre dos mil veintidós. En el caso de nuestro municipio de San Juan de la Maguana, participaremos todos de la conmemoración de la denominada Batalla de San Tomé, que como ustedes saben, fue la última batalla del pueblo dominicano para confirmar su independencia. Eso coincide con el día veintidós de diciembre del año en curso. Lo que quiere decir que en esa ocasión sí podemos participar toda la comunidad educativa de San Juan en esa celebración. Lo que quiere decir que en el calendario se recogen fechas nacionales y nosotros entonces agregamos las fechas locales. Toda la comunidad educativa de nuestro regional debe convertirse en celosa vigilante del cumplimiento del horario y calendario electivo. El aprendizaje de los estudiantes debe ser una responsabilidad de todos. Ningún sector, llámese ADP u otro cualquiera, puede constituirse en un obstáculo para el desarrollo. Nadie está facultado para atorpedear el derecho a la educación de los estudiantes y de la sociedad. A la espera de que se dé el cumplimiento a la momenta recibida, muy atentamente es el director regional de educación.